Te lo digo, traicionero, traicionero, te lo digo De todas partes del mundo, vienen sus distintos dichos Y yo hoy les voy a enseñar, como se dice señorita en chino Como se dice señorita en chino, no tausa, no tausa Como se dice panzón en chino, lonjo el, lonjo el Como se dice pelo sucio en chino, chin champú, chin champú Como se dice naufragio en chino, chin lancha, chin lancha Como pide permiso el chino, quite che, quite che Como se dice noventa en chino, cachichien, cachichien De todas partes del mundo, vienen sus distintos dichos Y yo hoy les voy a enseñar, como se dice tesorero en chino Como se dice tesorero en chino, chanchullón, chanchullón Como se dice minifalda en chino, che los vi, che los vi Como se dice desnudo en chino, chin lan lan, chin lan lan Como se dice solterón en chino, no plovó, no plovó Como se dice matrimonio en chino, cha plovó, cha plovó Como se dice trabajo en chino, chingalí, chingalí Como se dice matrimonio en chino, chingalí, chingalí, chingalí Como se dice matrimonio en chino, chingalí, chingalí Como se dice matrimonio en chino, chingalí, chingalí, chingalí Como se dice matrimonio en chino, 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 chingalí, chingalí De todas partes del mundo, vienen sus distintos dichos Y yo hoy les voy a enseñar, como se dice señorita en chino Como se dice señorita en chino, no tausa, no tausa Como se dice panzón en chino, lonjo el, lonjo el Como se dice pelo sucio en chino, chin champú, chin champú Como se dice naufragio en chino, chin lancha, chin lancha Como pide permiso el chino, quite che, quite che Como se dice noventa en chino, cachichén, cachichén Como se dice panzón en chino, chin lancha, chin lancha, chin lancha